Hola a todos, Javier Peñalba acá de Transmute Yourself. Quería hablarles un poco hoy sobre temas actuales, ¿no? De lo que está ocurriendo en el mundo y algo de mi opinión al respecto. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo con, por ejemplo, esto de los ataques entre Israel y Palestina, todas las muertes, toda esta situación dolorosa que ocurre allá. Obviamente también sigo las noticias en otros lugares, en Latinoamérica, Colombia, situación política de Nicaragua, de donde vengo, y muchas cosas más. Y creo que lo más fácil, ¿no? Lo más lógico en esos momentos es caer en la tentación de meternos dentro de la historia de lo que está ocurriendo, de reaccionar emocionalmente, de frustrarnos, de quejarnos, de resistir lo que está ocurriendo. Y es completamente normal, es lo que muchos hacemos. Pero me he puesto a pensar que es de nuevo lo mismo que hacemos con nuestras vidas cuando nos ocurre algo. Muchas veces cuando nos pasa algo tendemos a juzgarlo, a resistirlo, a decir por qué yo, victimizarnos. Y luego ese algo termina siendo una bendición. No tenemos idea de qué bendición puede venir después de lo que sea que nos ocurra, ¿verdad? Pero esa es mi experiencia. Mi experiencia es que cada vez que me ha ocurrido algo doloroso, suelen ocurrir cosas maravillosas después. O suelo aprender muchas lecciones de eso. El pasado en sí suele llevar mucha sabiduría si uno quiere aprender, si uno está dispuesto y abierto a ver el pasado de esa manera y no como una víctima más de la vida. Entonces, con las cosas que están ocurriendo en estos países, me pongo a pensar en un cuento chino. Un cuento que hace un tiempo leí, que me gusta mucho, que es exactamente sobre el juzgar las situaciones. Y de hecho, el no juzgar las situaciones como suerte, fortuna o como catástrofe. Entonces, el cuento va un poco así.